Cuchillo Cuchillo No, yo también veniste ¿Cómo te falló todo Mele? Ok, repito, caracostom ¿Cómo te falló todo Mele? El matchmaking es lo mejor de este juego Literal te tenía el cañón en el pecho No, porque en vez de seguir con la clásica Y darme un clic derecho con la mejor arma del juego Dijo, voy a comprarme una GOZZZ ¿Qué necesita aim? El primero en hablar es FUT Ah ¿Qué pasó, Andrés? Era hablar, no hacer ruidos Por eso, o sea, que en sí fue el cacho Ay, mejor a U, bueno, no es nada nuevo ¿Potrimone? No, pero me stun ¡Míralo! Ahí está Llevan dos veces La tipa no sabía qué hacer ¿A quién dispararle? Llevan dos veces a la tipa Cuchillo deberá ser malo No puede ser No puede ser No puede ser Venga, que yo me aguanto otra bala de pecho No, ya no Pepe, acabo de ver a nuestra race Va a salir 24 balas de la Bulldo Al... 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 Intento destruir Al... 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 Uy Buena No tenemos ahí, pero tenemos suerte Las tres balas fueron a la cabeza Ay, fue como te hielo Del... Exacto, es como... El ego viene gente diciendo No, el clic derecho no quiere habilidad ¿Cómo que lo quiere habilidad? ¿Qué hizo el Cypher que yo no hago? Esa nunca prendió, tío ¿De qué...? Pepe, te lo dije Solo va por las kills para después que hagas en el equipo, diciendo, solo hago kills por mi equipo, no, es increíble, es como los güeyes que suben la imagen de 50 kills y dicen que son la mierda, como usted, como usted, exactamente, lo mismo, mono conoce a mono, es mexicano, un capote, no, 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 chinga tu madre, pendejo, no mames, güey, como que? Caca de salvar la vida, otra más, medio, y CT, medio, 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 ¿CCT? ¿Cuál es medio? Sí, está bien, está bien, Cansu, pero no lo estoy fingiendo, güey, venía de acá, Cacho, venía de acá, sí, estaba en medio, venía de acá, de donde viene Pepe, Cansu, la tipa estaba aquí, caminó hacia acá, la tipa estaba, cuando usted dijo medio, la tipa estaba acá, Estaba aquí, corre hacia acá, porque la tipa, ¿qué te pasó? Dime, ya, por eso mismo lo estoy diciendo, tengo la grabación, si la quieres ver, perfectamente está. Si quiere, póngala, póngala. De hecho, sí, 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 sí. Mira el minimapa, mírala. Sí, y mire, mire cuándo usted calió. Tú saliste y se movió. Mírelo, mírelo, mírelo. Exacto. Revuélvalo un... Exacto, tú estás pendejo. Fue un segundo de delay Di la ultima informacion Di la ultima informacion Si pero vealo cuando usted lo dice Por eso le estoy diciendo Medio 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 y estaba en CT Tu lo que haces es Callate a la verga Callate a la verga Tu no sabes dar informacion Callese a la verga Clic derecho Y quiero darle Un pequeño momento Para que piense las cosas Este muchacho Y el Pepe por que se fue Maricón Porque miren como es Sancha No Un camino 1 camino 1 camino 1 camino 1 camino 993 Cora Bad Boy Don't follow me I'm a hot boy I'm a one-way My heart is blood boy 1 camino 1 camino 1 camino 1 camino 1 camino 1 camino ¡Suscríbete al canal!